El Senado de Estados Unidos confirmó a Ben Bernanke para otros cuatro años al frente de lo que es el Banco Central de Estados Unidos, o sea la Reserva Federal. Luego de superarse un debate de procedimiento, Bernanke obtuvo 70 votos a favor y 30 en contra. Para conseguir la confirmación necesitaba 51 votos. Hay que destacar que se trató de un triunfo bastante ajustado. Varios senadores demócratas del mismo partido del presidente Obama, quien fue que lo propuso para la reconfirmación, se opusieron a esta, argumentando que Bernanke, cuyo primer mandato termina el domingo, fue corresponsable, junto con George Bush, de las causas de la grave crisis financiera que estalló a fines del 2008. Allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa liderada por el sector tecnológico y bueno, pues una sólida pérdida que duró toda la sesión prácticamente. Al cierre el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 1,13% en los 10,120 puntos. El Nasdaq Composite cayó 1,91%, quedando en los 2,179 puntos, mientras que el Standard & Poor's 500 perdió 1,18%, quedando en los 1,085 puntos. En América Latina, resultados mixtos, el IPC de México con una ganancia de dos tercios de punto porcentual y ahora sí, ahí tenemos, el IPC subió 0,66%, el Maraval de Buenos Aires cayó 0,54% y el OESP de Sao Paulo con un avance de 0,8%. Gracias. Gracias.